Vamos entonces, señores, a continuar con el contenido de hoy y diciembre, ¿verdad? Siempre que se acerca esta fecha hay temas que no se pueden evadir, como son los temas económicos para aquellos que laboran y el doble sueldo. Ese tema, Brenda, no se queda. Y para eso nosotros tenemos aquí a un invitado muy especial, experto en este tipo de temas, para que hablemos del doble sueldo en los proyectos o en los programas, fase 1, fase 2, asistencia social, quédate en casa. Yo tengo preguntas para todo eso. Pero aquí está con nosotros Manuel Aurelio Gómez, el licenciado está con nosotros acá para que hablemos de este tema. Bienvenido. Bienvenido. Señor, este muchacho que uno lo ve nacer y tiene que entrevistarlo después. O sea, que usted lo vio nacer. Pero claro, por Dios, entonces tiene uno que entrevistarlo. Tiene uno que entrevistarlo como si nada haya pasado. Esas son las cosas de la vida, ¿verdad? Así es. Esas son las cosas de la vida. Pero qué bueno verlo. Manuel Aurelio, ¿cómo estás? Igualmente, un placer, Francisco, Brenda, estar con ustedes en este prestigioso programa. Como dice Francisco, imagínate, Francisco es primo hermano de hermanos míos. O sea, que son familias. De Jordi, Jorge, esa gente. Ah, no, ¿verdad? No, no, ustedes son los muchachos. Sí, sí. Mi padre, mi padre y negro. Sí, sí. Ay, de negro, de negro. Yo lo quiero mucho. Bueno, doña Carmen. No, no, ya. Son familias. Así que estamos. Una familia. Pero qué placer. En familia, mucha gente tiene preocupación, incógnitas y preguntas, sobre todo, como dice Francisco, doble sueldo, quédate en casa, qué va a pasar, qué no va a pasar. Hay buenas noticias porque a los suspendidos le van a dar la parte del doble sueldo. Y ya ayer hicieron una alianza, cultura, con los artistas que estaban algunos diciendo que necesitaban. O sea, que está caminando muchas cosas. Pero, ¿cuál es el proceso para que la gente sepa? ¿Ya comenzamos a dar el doble sueldo? Lo de quédate en casa, ¿cómo es ese proceso? No, ¿y a quiénes lo van a dar? Sí, claro. Exacto. Vámonos primero por ahí. Porque no es a todo el mundo. Sí, vámonos primero por ahí. Es correcto. Bien, lo primero creo que es importante distinguir la naturaleza de fase 1 y fase 2 para ver ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, correcto. La asistencia del Estado en el fase 1 es para los que fueron suspendidos por el tema de la pandemia, por todo conocido. Y entonces, esa ayuda del fase 1 no representa salario, sino que es una ayuda del gobierno y que, por tanto, en virtud de la ley no se iba a tomar en cuenta para el salario de Navidad, por no ser salario. Porque la definición del salario de Navidad es la duodécima parte, ¿verdad?, del salario ordinario ganado en el año calendario. Exacto, sí. Si yo gano, por ejemplo, 15 mil pesos, esos 15 mil pesos por los 12 meses dividido entre 12, ¿verdad? Ok. Me va a dar los 15 mil. Pero, ¿qué pasaba? Con el fase 1, por no ser salario, entonces iba a haber mermado el salario de Navidad muy reducido. Ya, ya, ok. Entonces, en el fase 2, la cosa cambia porque el fase 2 es una ayuda del Estado como a la empresa. Ok, ok. Una ayuda como un empuje, ¿verdad?, para pagar los salarios. Un incentivo. Un incentivo, ¿verdad? Entonces, esa ayuda del gobierno hace a la empresa de pagar 5 mil pesos mensuales a cada empleado, que sí está laborando y que, por tanto, eso sí es salario y se debe tomar en cuenta para fines del salario de Navidad. Ya, ok. Por eso es que el fase 2 es un rompecabezas. Bueno, es un esquema novedoso, exacto. Ante un imprevisto, ¿verdad? Y necesario, y humano. Y humano, sobre todo. Sobre todo humano y en una época tan sensible, ¿verdad?, como esta de la Navidad, donde sabemos los compromisos que tienen muchas familias. Manuel Aurelio, la producción del programa se ha basado, con respecto a la conversación que tuvieron contigo, fase 1, fase 2 y fondo de asistencia. Correcto. ¿Qué sería, entonces, ya definiendo fase 1, fase 2, qué sería fondo de asistencia? Bueno, ante la realidad del fase 1, como hablábamos, de que no representa salario y que eso que estuvieron suspendidos quizás 6 meses, por ejemplo, en el año calendario, o han estado suspendidos 6 meses, iban a recibir un salario de Navidad muy mínimo, ¿verdad? Entonces, lo que ha previsto el Estado es que es como suplir, ¿verdad?, ese vacío, esa reducción que iban a tener de salario de Navidad y que la empresa pudiera pagar una parte, la parte que ha elaborado realmente en el año, y la otra parte, el Estado, que es el decreto que recientemente salió, ¿verdad?, de la asistencia, donde el Estado iba a asumir la proporción que corresponde al salario de Navidad de los fondos depositados del fase 1. Ya, perfecto. O sea, que es una ayudadita, o sea, para no, la realidad es no recibir absolutamente nada, cualquier cosa que llegue, señor. O sea, lo que tú está en tu casa, suspendido allá, aunque esté recibiendo algo, tú está atento a lo que está. Hay gente, oye, yo he oído gente que dice, no, porque es una cosita que no me va a dar para nada, y yo quisiera coger el zapatidale en la cabeza y decirle, claro, oye, no, no se toca nada. Y esta agresividad en diciembre. No, porque hay gente ingrata, oye, tú sabes lo que se rompe la cabeza un gobierno para buscar ese dinero y que eso funcione, y que cuando tú se lo vayas a dar, te digas, no, mira, eso no me da para, mira, hermano. Ahora, con respecto a fase uno, que mucha gente pudiera todavía, a este tiempo, ya casi acabándose ese programa, haber estado perdido, porque decía, pero ¿por qué a mi vecino le dan seis mil y yo conozco de gente que le dan ocho, o conozco de gente que le dan cinco? ¿Había esa posibilidad dentro del fase uno de que fueran diferentes montos? Sí, lo que pasa es que el fase uno establecía como tope ocho mil y yo, exacto, era como tope, pero realmente el fase uno lo que preveía era un porcentaje del salario que se le cotizaba en la seguridad social, por ejemplo, si se le cotizaba un salario de diez mil setecientos treinta, en virtud del porcentaje del fase uno, alrededor de un setenta por ciento, iba a percibir, entonces, menos del ocho mil quinientos, porque cuando calculábamos el setenta de diez mil setecientos treinta, por ejemplo, iba a siete mil y pico, por debajo de los ocho, entonces, por eso es que algunos recibían un poquito menos, otros recibían los ocho mil quinientos, porque su salario sobrepasaba eso, ese era el tope, ese era el tope, ese era el máximo. Ya, y en el fase dos, ¿qué concepto había para ese número? El fase dos sí era un monto único, cinco mil pesos mensuales, y lo que hacía el Estado que lo entregaba, lo depositaba en dos partidas, siempre dos quincenas, la fecha preestablecida eran días siete y veintiuno, aunque a veces, por situaciones, tras pasos de gobierno, todo ese tipo de situaciones, a veces, a la fecha ha cambiado. ¿Hasta qué día tiene el gobierno estipulado las fases? ¿Hasta el treinta y uno de diciembre? Bueno, eh. Hasta nuevo aviso, creo. Hasta nuevo aviso. No, señores, suelten eso, por favor. No, 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 por mal, para que la gente sepa, porque, óyeme, es insostenible, yo soy de las que digo que es insostenible para cualquier gobierno, ustedes. Es imposible, es imposible. Y hay que tratar de mantener el aparato económico, yo creo que las empresas... Ya es una frescura haberlo dejado hasta el treinta y uno, sí. Bueno, déjalo ahí. No es fácil, no es fácil, porque es un tema bien complejo, sí, pero en cuanto a la asistencia del salario de Navidad, ¿verdad? Es verdad que el tema ahora, de esta próxima semana, es hasta el día quince que se supone que se van a realizar esos depósitos. Sí, se supone que se esté dando. Ya, ok. Como fecha... Ya comenzaron a dar, me imagino, creo que sí, los dobles sueldos. Sí, lo que tiene que ver sobre todo con el Estado, con los empleados públicos, que sea esta fecha más o menos. Porque, perdón, Manuel Aurelio, el empleado público o la empresa pública tuvo otro esquema durante la pandemia. Es correcto. O sea, tuvo otro esquema, incluso hasta de cantidad de empleados se manejaba de otra manera. Sí, sí, total. Es decir, que hubo más gente activo en el tren gubernamental que en lo privado. Correcto, ¿no? Corre por la naturaleza misma del servicio. Imagínate, como el Estado presta servicios esenciales, que no podían ellos prescindir. Lo que hacían era optar por alternar a los empleados para que no se generara tumulto en los trabajos y mantener la distancia, pero como el salario de Navidad, que hemos estado hablando desde el inicio del programa, es el que establece el código de trabajo para los empleados privados y algunas empresas del sector público, por ejemplo, que tienen un carácter económico, algunas se rigen, por ejemplo, por él. Bueno, Brenda y Manuel, la gente, es una preocupación de todos, incluso de aquel que tiene, señores, yo creo que la pandemia ha tocado ese punto, hasta aquel que tiene parte de su esquema resuelto, está viendo lo que está ocurriendo cerca de él y se está congojando un poquito. Sí, sí, no es que... No es fácil. No es fácil, ni para la empresa, ni para los empleados, es una situación muy compleja, pero el Estado yo creo que está haciendo, dentro de lo que está a su alcance... Sí, yo creo que lo que puede. Es buscando alivianar la situación. Y sobre todo, como dije, la parte humana, porque terminamos el 31, pero ¿y enero? No, siempre, bueno, y siempre se ha dicho, señores, lo que ha pasado ahora sería como el humo, la resaca del 2021, y date cuenta que la gente se emborracha en tres horas, y la resaca dura tres días, y es por ahí que va el asunto. Bueno, la gente puede conectar contigo en arroba.legal.rd, y a través de esta plataforma, entonces, recibir más información, interactuar, ya tener un acercamiento más profesional y de más tiempo que el que has tenido acá. De nuevo, bueno, agradecer a la producción esta invitación que te ha hecho, y, bueno, queda abierta para otro día. No, esta es una de varias partes. La ventaja de la familia. La ventaja de la familia. Entre familia, entre familia y economía. Así es, como en casa. Como en casa. Punto LegalRD, en la cuenta ha estado apareciendo en pantalla, Manuel Aurelio, y comparte con la gente, hay algunos conocimientos, pero a través de esta plataforma también están todos sus contactos para que haya algo más profesional y directo. La gracia de ustedes. Bueno, hacemos una pausa, gracias, hacemos una pausa y regresamos con esto que es Como en Casa. Como en Casa.